¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rolfo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, una impresión suya, general, de cómo estamos enfrentando, ya la crisis política aparentemente ha ido bajando, pero cómo estamos enfrentando este contexto de una crisis política que ya se va, de una pandemia que también en el Perú, respecto de infectados y de muertos, como que la estamos manejando, sabemos que puede venir una ola, pero los peruanos ciertamente a veces tenemos el problema de que nos gana la irresponsabilidad. ¿Cuál es su impresión general? Yo creo que estamos aprendiendo, ¿no? Todos estamos aprendiendo, tanto el gobierno como lo que no somos gobierno, ¿no? Y es producto de la experiencia, ¿no? Es un tema que era novedoso, no solo en el Perú, sino también en el mundo. La población también está tomando conciencia de lo que significa el COVID-19. Sabemos que puede ocasionar muerte, sobre todo para aquellas poblaciones que son vulnerables. Ha sido un proceso doloroso, pero al final me recuerda lo que vivimos en los 80, producto del terrorismo, ¿no? No lo conocíamos, también aprendimos del terrorismo. Y caminábamos por las calles y coseados. Claro, y finalmente lo vencimos, ¿no? Yo creo que eso también está pasando con el COVID, ¿no? El tema es que este es un enemigo invisible. El terrorismo, por lo menos, con una suerte de trabajo militar y de concientización, los vemos, ¿no? Y los podemos detener y a veces entra en una suerte de balacer, etcétera, en ese momento. Pero ahora está detrás nuestro, de repente no lo sabemos. Claro, si bien es cierto, no sabemos dónde está, pero también la gente comienza, digamos, a tomar sus precauciones, ¿no? Tanto es así que uno, digamos, por responsabilidad no visita cuando sus parientes tienen algún tipo de ese problema, ¿no? Yo, por ejemplo, mi mamá, mi comunicación con ella es solo por vía telefónica porque mi mamá es una persona que tiene 77 años, adolece de algunas enfermedades y sería irresponsable ir a visitar, ¿no? La persona es una persona vulnerable. A pesar que mi mamá siempre me reclama por teléfono porque no la visito, ¿no? Pero se le trata de explicar, ¿no? Ahora, en el tema, por ejemplo, comentaste tú del tema de la educación, yo creo que hay que hacer algo, ¿no? Yo creo que... Sí, ¿estás de acuerdo también con que se tiene que hacer algo? No, hay que hacer algo, definitivamente. Yo comenzaría, por ejemplo, con la educación superior. Ahí, por ejemplo, deberían ya los chicos, digamos, que van a las universidades, a los institutos, ellos deberían, por ejemplo, comenzar a ir a la, digamos, a su universidad, a los institutos. Resulta complementarlo, ¿no?, con la presencial y la virtual. Porque la presencial no es, digamos, en calidad superior, digamos, a la remota, ¿no? O sea, no hemos creado algo que, digamos, sea similar o que supere a la presencial, ¿no? Siempre es importante la comunicación directa que puede tener el profesor con los alumnos. Tú no puedes vertir experiencias, porque no solo se transmite conocimiento, no solo se transmite información, se transmite experiencias, valores, y eso a veces no se puede transmitir a través de un monitor, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, el Ministerio de Salud, conjuntamente con el Ministerio de Educación y su NEDU, debería, por ejemplo, permitir el regreso de los chicos, por ejemplo, a las universidades, a los institutos tecnológicos. Después, ir, por ejemplo, con la educación secundaria. Pero no podemos estar en estas circunstancias. Si antes de la pandemia teníamos problemas con el tema de la educación, imagínate en las actuales circunstancias. Ya en algunas universidades, por ejemplo, Estados Unidos y Europa han permitido el retorno. Pero además también en lo que es la educación básica regular, lo que aquí sería secundaria y primaria. España, por ejemplo, que está en una situación difícil, en ningún momento se les ha cruzado por la mente suspender las clases después que ha retornado. Siguen con las clases. Si hay infectados en algunos salones o en algunos planteles, lo cierran. Pero no cierran todo. No cierran todo. Yo creo que aquí hemos sido demasiado duros, ¿no? Yo podría entender de repente para un niño que va a kindergarten, que va al nido, de repente decir, porque ellos todavía no tienen conciencia de lo que significa tomar medidas de precaución. Pero un joven universitario, un joven que va a la secundaria, yo creo que sí. Yo creo que ahí hemos sido muy, muy duros. Yo creo que ahí se les ha pasado la mano al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud. Yo creo que deberíamos ir soltando de a pocos. Muy bien. Cambiemos de tema. Bueno, en estas horas se está, digamos, tratando en el Tribunal Constitucional esta suerte de demanda de la deuda tributaria, de una ley que ampliaba, me parece, el tema de la deuda tributaria de los sectores privados. El máximo organismo constitucional es el que va a determinar si es que esto va o no va. Dicen que esta demanda la presentó el Colegio de Abogados de la Libertad, pero después retiró, desistió el tema. Así que no hay demandante, aparentemente. Solamente está el demandado que es el Estado peruano. ¿Qué es su opinión? Mira, ese es un tema muy complicado, muy difícil. Algunos dicen que significa más o menos 10 mil millones de dólares, con lo cual es una suma importante. Hay empresas buenas y malas. Dentro de las malas, por ejemplo, está Odebrecht, que también sería beneficiada, digamos, con esta prescripción. Yo creo que aquí el Tribunal Constitucional tiene que actuar pegado a derecho. Porque si mal no recuerdo esa norma, que en realidad no modifica, no simplemente precisa los plazos de prescripción. Por eso la SUNAT la venía, digamos, aplicando en el sentido que, de acuerdo a esta norma, que precisaba un tema, se aplicaba, digamos, a los hechos y a las consecuencias jurídicas vigentes. Algunos dicen que tiene efecto retroactivo. Yo creo que no tiene efecto retroactivo, porque simplemente aclaro, precisa un tema. Que mal no recuerdo fue aprobado en nuestro gobierno. Y yo creo que en ese tema hay que salir a defender, digamos, al Estado. Está de por medio 10 mil millones de soles, y más aún en esta crisis, que el Estado no es sobre la plata. Sobre todo que estamos en una recesión económica. Algunos entendidos dicen que podemos llegar a una recesión de una caída del 12% del PIB para este año. Entonces, el Estado va a tener esos recursos justamente para educación, para salud, para seguridad ciudadana, para la propia reactivación económica, ¿no? Yo tengo una impresión, de repente, impopular, pero se la planteo, no sé qué pensará usted. Esa deuda tributaria, ¿por qué no la cobramos en su momento? Yo creo que está en proceso de cobranza. Lo que pasa que lo mismo... Pero no ha pasado, pues, dos meses, tres meses. Son años. Años, sí. Lo que pasa, lo que pasa que el proceso de cobranza lo tiene en cargo SUNAT, pero también los contribuyentes, cuando no están de acuerdo con una decisión de SUNAT, se van al Poder Judicial. Y todos sabemos que un proceso del Poder Judicial te puede demorar cinco o diez años, ¿no? Eso debe significar que todos los que aparecen en esa amplia lista que la SUNAT ha entregado, ¿habían recurrido al Poder Judicial o algunos de ellos? Creo que algunos de ellos habrían recurrido al Poder Judicial. Porque yo digo, los que recurrieron al Poder Judicial, bueno, con ellos se puede hacer otra cosa, pero los que no recurrieron al Poder Judicial y no se les cobró en su momento, ya pues, la deuda no puede ser eterna, Santiago. Claro, por eso hay un plazo de prescripción. Claro, cuatro años, me parece. Cuatro años, pero acá lo que se está discutiendo es cómo computas esos cuatro años. O sea, como te digo, la norma que se aprobó en su momento no es que estés modificando el plazo de prescripción, estás aclarando cómo se debe computar los cuatro años. Claro, nosotros también somos conscientes que las deudas tributarias no pueden quedar, digamos, de manera indefinida. Tiene que definirse un plazo para que el Estado lo pueda cobrar. Y ese plazo está cuatro años, solo que la norma simplemente aclaró desde cuándo se computan los cuatro años. Ahora, también hay que darle seguridad jurídica a los agentes económicos. Tampoco somos irresponsables para decir, ¿sabes qué? Tienes que cobrarla sí o sí. Pero por eso te digo, acá también tiene su cota de responsabilidad del Poder Judicial. O sea, cómo es posible que un proceso de revisión de una resolución del Tribunal Fiscal pueda durar cinco o diez años. Eso tampoco no es correcto. Entonces, hay que pedirle también celeridad al propio Poder Judicial. Sabemos cómo se demora el Poder Judicial. Si eso era antes la pandemia, imagínate cómo será ahora, ¿no? Celeridad al Poder Judicial y también a quienes se encargan de cobrar desde el Estado. Yo creo que desde el Estado... Ahí me parece más que ha habido negligencia o una suerte de coemisión. Mira, yo creo que desde el Estado de la SUNAT, de las reformas que se han visto en los últimos años, son bastante activos, son bastante eficaces, ¿no? Pero, claro, si tienen una decisión del Poder Judicial que suspende una cobranza coactiva, ellos simplemente tienen que cumplir lo que dice el Poder Judicial, ¿no? Entonces, yo creo que en ese lado hemos superado. Yo creo que tenemos una SUNAT bastante técnica, bastante profesionalizada, ¿no? Ahora, claro, también cuando el contribuyente no está de acuerdo con una decisión del Tribunal Fiscal o de la Administración Tributaria, puede irse al Poder Judicial. Entonces, aquí sí tenemos una deuda pendiente con una reforma al Poder Judicial, que ese es uno de los problemas que nos aqueja el país. Y creo que eso debería ser, por ejemplo, uno de los temas de debate para las próximas elecciones del 2021. Claro, claro. Bueno, definitivamente es una papa caliente para el Tribunal que hoy tiene que resolver. Que hoy tiene que resolver justamente el Tribunal Constitucional que esperemos que lo haga de forma, de acuerdo a derecho, de acuerdo a la Constitución, ¿no? O sea, ¿cómo lo resolverías? Bueno, mira, yo no conozco los detalles, pero por la poca información que he podido, digamos, conseguir, yo declararía infundada, ¿no? Ahora, hay unos temas también éticos de por medio. Por ejemplo, yo estaba leyendo que uno de los tribunos, por ejemplo, su hermano es vicepresidente de un banco importante en Chile. Él esperó que al menos por decoro debería ascenderse, porque ahí podría haber un conflicto de interés, más aún en una situación en la que vivimos donde hay mucha suspicacia, donde no solo hay que ser bueno, sino también aparentarlo. Yo creo que él debería darse un paso al costado para que los otros tribunos resuelvan de manera independiente e imparcial, ¿no? Muy bien. Antes que no gane el tiempo, ¿esa vacancia no tenía ni pies ni cabezas o considera usted que sí? No, no tiene ni pies ni cabezas. Por Dios, faltando siete meses para elecciones, diez meses para que el presidente Vizcarra se vaya del gobierno, yo creo que era innecesario. En todo caso, las investigaciones bienvenidas que continúen. Nadie dice lo contrario. Es más, el Partido Nacionalista cuando se pronunció y el presidente del partido también, el señor Ollantumala, dijo, vacancia no, investigación sí, que es lo que corresponde. Pero de ahí queremos querernos tumbar al presidente Vizcarra por un tema que puede ser investigado el próximo año, a partir del 28 de julio de la 2 de la tarde, yo creo que era, yo creo que era innecesario, ¿no? Y además que iba a resentir al país, imagínate, tener tres presidentes en cinco años nos hubiera regresado al siglo XIX, ¿no? digamos, cobra relevancia esa señalización de que había una suerte de conspiración o complot. Mira, eso tampoco queda claro, ¿no? En todo caso, en todo caso, si es un tema político, queda en el tema político. Si tiene connotaciones penales, ahí está la propia fiscal de la nación que tiene que investigar. Ahora, también ha salido noticias que también está siendo cuestionada la propia fiscal de la nación, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, imagínate los problemas institucionales. Ella amenazó con creyar a Carla Roca, ¿no? Si es que no se decide eso. Claro, claro. Mira, yo creo que eso no debería hacerlo porque estás amedrantando, por ejemplo, a una testigo. O sea, eso no lo puedes hacer una autoridad. Buen tema. O sea, si no lo hace, no van a decir, ah, no lo hace porque algo de cierto hay. Claro, o sea, yo creo que... No, no, no. Es que digo, pues, usted dice, hace muy mal en amenazar con creyarla. Claro. Entonces, yo digo, si no lo hubiera hecho, o sea, si no hubiera hecho, digamos, vamos a llamarlo así, amenaza de creyarla y se hubiera mordido a la lengua, entonces la gente diría, ah, ya, no dice absolutamente nada sobre lo anunciado por la señora Roca. Entonces, algo de cierto debe haber. Mira, Rodolfo, cuando tú eres autoridad, ya sea pequeño o grande, tú sabes que tú estás sometido, digamos, y expuesto a denuncias y tú tienes que someterte a una propia investigación. Si ella cree que es inocente, en todo caso, que se someta a una investigación. Ahora, pero no puedes amedrentar a una testigo porque eso suena, más aún cuando ella es la titular de la acción penal y es la que representa a la Fiscalía de la Nación a nivel nacional. Tiene la sartén por el mando. Sí, es peligroso, ¿no? En todo caso, en todo caso, decir simplemente, decir su verdad y que ella se someta a cualquier tipo de investigación que es lo que corresponde, ¿no? Porque en política y en democracia importan mucho los modales y las formas. Fue un error de ella, entonces. Yo creo que sí. El otro tema era ¿qué impresión le ha dado esta detención domiciliaria contra Nadine Heredia? Mira, nos parece innecesaria, abusiva, ¿no? De parte de la Fiscalía. No, porque finalmente... Porque la Fiscalía solicita y el juez es el que determina. Sí, porque finalmente ha sido determinada por una sala del Poder Judicial. Innecesaria porque la señora de manera voluntaria se está sometiendo a la justicia. Este es un proceso que ya dura tres años. O sea, no es un proceso que recién haya comenzado. Además que... ¿Ha sido acusada y todo, por acaso? En este caso... No, en este caso... ¿Es el gasoducto o no? Aquí estamos en la etapa... Digamos, estamos comenzando. ¿Cuántos juicios hay? Mira, de haber habido unos trece investigaciones, ahorita habrán unos cinco o seis. Muchas de las investigaciones también se están... Supongo que no pones las manos al fuego por Nadine o sí. Mira, en política tú no puedes poner al fuego por nadie. En política lo que tú haces es una defensa política. Y acá, por ejemplo, y aclarando también porque no vayan a decir que soy abogado de la señora Nadine y por lo tanto podría haber una suerte de obstrucción a la justicia. Aquí lo que yo hago es defensa política porque soy miembro del Partido Nacionalista y también soy dirigente del Partido Nacionalista y ella es compatriota y también dirigente del Partido Nacionalista. Entonces, la defensa que yo hago en los medios es una defensa política. No soy abogado de ella. Lo que sí, soy abogado del presidente Humala en algunos temas que me encargan. Esta detención domiciliaria significa, porque me parece que ella estaba trabajando en una panadría que ella tiene que quedarse solo en su casa. Solo se queda en su casa. De acuerdo a las disposiciones que ha ordenado esta sala de la Corte Superior de Lima, porque si ella se está sometiendo a la justicia, si ella está cumpliendo con todos los requerimientos, si el tema todavía está, digamos, iniciándose, porque se está iniciando, a pesar que tiene tres años recién se está iniciando porque estaba primero en una etapa de investigación preliminar, ahora está en una etapa de formalizar la investigación. Entonces, no había necesidad de imponerle una medida tan gravosa. ¿Qué cosa es? ¿Venganza? ¿Qué cosa es? Mira, no queremos calificarlo, pero yo creo que a veces, muchas veces, el Poder Judicial cuando resuelve, en vez de resolver de acuerdo a derecho teniendo en cuenta el expediente y la Constitución y las leyes, a veces resuelve por presiones mediáticas y tú sabes que en este caso están metidos los primograñas, los primograñas que a través de los medios de comunicación quieren justamente empujar la investigación en un sentido porque ellos están como colaboradores eficaces, claro, ellos están como colaboradores eficaces, o sea, no es gratuito y por eso presionan, presionan al Ministerio Público, presionan al Poder Judicial para que finalmente les aprueben su colaboración eficaz porque acuérdate que ellos han reconocido delitos en el tren eléctrico, en la Irsa Sur, ellos han reconocido que se han coimado, es más, en la Irsa Sur donde está el presidente Toledo, por ejemplo, el fiscal Pérez está pidiendo más de 20 años de cárcel para ellos. ¿Y qué ha reconocido a lo largo de todo este tiempo? Nada. Nada. Es una blanca paloma. No, no, acá no hay comisión de delitos, primero que no era funcionario público, los mismos funcionarios de Odebrecht. Pero así fue funcionario público, se aparecía en las reuniones, decían mis ministros. Mira, una cosa es una declaración política. Había un consejo de ministros paralelo. Mira, no había eso y eso preguntarle a los ministros. Una cosa es una declaración política y otra cosa es una declaración jurídica de contenido penal. Y es más, como te decía, los propios funcionarios de Odebrecht han dicho que no han pagado coimas en ese proyecto. Han reconocido en Irsa Sur, han reconocido en el tren eléctrico, han reconocido coimas en casi todos los proyectos donde ellos participaban. Pero en el caso concreto, en el caso de Odebrecht, ellos han dicho nosotros no pagamos coimas. Lo que ha habido, sí, es coimas a privados para obtener, por ejemplo, información privilegiada o, por ejemplo, para orientar un informe de un estudio de abogados que es privado también a su favor. Pero de ahí coimas a funcionarios o servidores públicos no ha habido. Entonces, yo creo que este caso con el tiempo se va a caer. Pero lamentablemente, como te decía, el Poder Judicial y el Ministerio Público toman su tiempo y este caso, por lo menos, si ya lleva tres años, yo le espero unos siete años más. ¿Qué pienso ya de eso? Que es parte de la regla de la política, ¿no? Tú sabes que es parte de las reglas políticas que tú como político se has investigado y cuando eres autoridad con mucho mayor razón porque se ha vuelto un deporte nacional investigar a los presidentes, a los funcionarios. ¿Van a participar en las elecciones? el Partido Nacionalista va a participar, el Partido Nacionalista, a pesar que tiene su cuenta sin contar. Hoy antes es el candidato natural. Claro. Mira, eso primero pasa por una decisión de él y pasa por elecciones internas, ¿no? Pero la militancia, por ejemplo, sí, la militancia quiere que él sea el candidato a la presidencia, Cuando dice, Santiago, la militancia, ¿cómo sabe eso usted? Porque yo tengo contacto directo con la militancia, yo tengo más o menos un promedio de tres a cuatro reuniones vía remota, vía Zoom, vía Google Meet con la militancia y la militancia lo primero que nos pregunta es si el presidente Humala va a ser el candidato y también aprovecho... ¿De cuántas personas estamos hablando? Mira, estamos hablando, tenemos registrados oficialmente en el Jurado Nacional de Elecciones 223 mil militantes, ¿no? Por ejemplo, ya comenzamos nuestro proceso de pinta, ¿no? Y aprovecho también este tu programa y las señalas de Iguzi, por ejemplo, para comentar lo que vinimos haciendo, por ejemplo, ya comenzaron el proceso de pintas, ¿no? Y ahí hemos visto que ya la militancia y los precandidatos vienen escribiendo el símbolo y con las obras de gobierno, ¿no? Con lo cual, con lo cual le generamos estabilidad, paz al país y también se hizo obras de infraestructura importante, ¿no? Se crearon los programas sociales. Si no hubieran estos programas sociales, imagínate la situación del país que se hubiéramos, imagino que una contienda electoral para el nacionalismo va a resultar harto difícil por este asunto de la corrupción o por lo menos las investigaciones que se están haciendo a sus principales líderes. Mira, sí, pero también tenemos que aclararlo, ¿no? O sea, la campaña también nos va a servir, por ejemplo, para aclarar, pero sobre todo decir qué es lo que queremos hacer de caso de llegar a la presidencia en el año 2021, ¿no? Y el Partido Nacionalista tiene una ejecutoria de gobierno, hay una experiencia de gobierno y sabemos que cuando no hay experiencia de gobierno sean los problemas que tenemos, A propósito de eso, ya para terminar la entrevista, Santiago, ¿cuáles son los dos o tres temas fundamentales que hay que levantar, hay que asumirlos como bandera de lucha para llegar al 2021? Mira, yo creo lo que está reclamando la población, primero salud, reactivación económica, empleo, el tema, el tema de la educación, importantísimo, y un quinto tema creo que sería también el tema de la ciudad ciudadana. Yo creo que son varios los temas que nos pone el país en la agenda de cara a las elecciones del 2021. El tema de salud yo creo que ha desnudado nuestras falencias y yo creo que ahí el Estado tiene que tomar conciencia que hay que invertir en la salud pública porque es lo que está en cuestionamiento, el tema de la reactivación económica. Mucha gente ha perdido su empleo, muchos pequeños negocios han cerrado. ¿En todo el mundo? Sí, claro, en todo el mundo pero más en el Perú. Ya lo decía, creo que un casado, un político español que no deja de tener razón, claro, es criticable porque se está metiendo en asuntos internos pero no deja de tener razón, o sea, nos ha afectado demasiado. ¿Será por lo que no había esa experiencia que ahora sí ya tenemos? Por eso la economía nuevamente se está tratando de reactivar pero no deja ser un tema importante y que tiene que ser tocado de cara a la selección del 2021, la reactivación económica, el empleo, eso es fundamental. Listo, una de las pepas interesantes que le sacamos a Santiago Agastañado entonces es que no pone las manos al fuego ni por oyanta ni por nadie. No, en política uno no pone las manos al fuego, en política lo que se hace es se da la batalla política en los medios, ante la población haciendo docencia, explicando por ejemplo en qué consisten estas denuncias, que muchas de las denuncias que teníamos como te decía que eran 12 o 13 se están cayendo, se están cayendo porque uno las va aclarando y la gente se va dando cuenta porque dice oye, pero este tema se aclaró de esta forma, lo que pasa es que el Ministerio Público y el Poder Judicial tiene sus propios tiempos, nos gustaría que sean más ágiles y sean más rápidos pero lamentablemente nos tienen atados 5 o 7 años, por ejemplo en el caso de la investigación por aporte de campaña ya tiene 7 años y todavía estamos en la etapa intermedia de control de fiscalización, más juicio oral, más impugnación, por lo menos vamos a tener 4 o 5 años pero como te digo el Partido Nacionalista va a participar en las elecciones y aquí permíteme unos minutos Rodolfo unos segundos gracias por tu generosidad primero que el partido es el partido que esté en desventaja con respecto a los otros partidos el partido tiene sus cuentas incautadas el Congreso de la República acaba de aprobar una norma y eso me parece fatal que les permite que el financiamiento público directo que les daba la OMP lo puedan utilizar para campaña o sea el dinero que les daba el Estado peruano que era utilizado para formación capacitación gasto de organización ellos mismos congresistas han dicho que los que ya tienen o sea los que están sentados en el Congreso pueden utilizarlo para campaña con lo cual digamos puede darse una suerte de malversación de fondo porque si yo te entrego el dinero para unos fines y los utilizas para otros es una malversación y esperemos que el presidente Vizcarra observe la ley porque va a poner en desventaja a los otros partidos que no tenemos financiamiento público directo muy bien Santiago ha sido muy amable muchas gracias a ti Rodolfo por la oportunidad muchas gracias a Santiago que estuvo hoy con nosotros para hablar de distintos temas en la política nacional